Muy bien, entonces ahora tú misma me tienes que decir qué cosa es esto. Esta es una quesadilla de champiñones con queso. Lleva champiñón, queso, lechuga, queso y crema. ¿Y cuál es la diferencia entre una quesadilla y un guarache? Ah, que la quesadilla y el guarache, pues es una tortilla larga. ¿Y esa no es larga? Bueno, es larga, pero es doblada y el guarache va extendido. Ah, ya. El doblez es el que hace la diferencia. Sí, y es más grande el guarache. Muy bien. Yo soy por buena onda, venga a comer acá, venga a comer conmigo. Me convenciste, entonces por eso vine acá. Pero cuando yo vi que... El doblez es el guarache de guiñado, me gustó. Eso, muy bien. Entonces al final no importa, a veces... Yo quería comer una... Una que estoy llegado a México hace como... Ya tengo semana y media y tú viene conmigo que sería el chorizo, que es supuestamente mi favorito. Y dije, bueno, ahora que estoy en Coyoacán, estoy en Coyoacán, y dije, vamos a comer, este... ¿Cómo se llama esto? Que se haré el chorizo. Pero pasé por acá y ella me habló, me convenció y me hizo sentar. Y al final me dijo... No, y él fue curioso porque dijo, no, no tengo quesadillas. Y el novio, no sé, su hermano dijo, él no tiene quesadillas, tú tienes guarache. En un momentito vamos a preparar un guarache y vemos... Ah, para ver la diferencia. Ah, muy bien, muy bien. Sí, claro, claro. ¿De acá sacas la masa para todo? La masa, aquí va la masa. ¿De guarache, de... De guarache, de quesadilla, de todo? Lo hacemos para el guarache, para la quesadilla. Esa es la misma masa. Lo hacemos con mucho amor. Por supuesto. De eso no me queda la más mínima duda. Ahora, ¿amor a qué? ¿Al dinero? No. Mentira, conmigo. Mentira, estoy echándote bromas casi tontas. No importa. Trabajar dignifica al hombre. Muy bien, entonces yo por supuesto le tengo que echar esa... O sea, ají verde, ¿dónde está? Es lo principal. El ají verde es lo principal en México. Ahí está, ese es el favorito. Y este es roja. Muy bien, eso es lo más importante porque eso es lo que yo, a mí más me gusta. Verde, todo verde. Comer, tomar, fumar, todo verde. Bueno, ok, entonces vamos a probar ahora las quesadillas. ¿Tu nombre cuál es? Vamos a ponerle quesadillas estilo... Quesadillas... ¿Estilo qué? Carolina. Estilo Carolina. Muy bien. Quesadillas estilo Carolina. Entonces yo no he podido comerlo con la mano porque es una masa blanda. Entonces, ¿ve? Se me fue bien difícil poderlo intentar, así que tuve que pedir cubiertos. Y eso que estás haciendo ahí son los guaraches. ¿Dónde? ¿Es el guarache? El guarache lleva fricol, lechuga y le vamos a poner al pastor y el steak. Al pastor, ¿qué significa esto? El pastor es carne, pero va preparado por ingredientes. Ya. Después lleva guajillo. Oh. Sus condimentos, pues que lleva el guajillo va preparado. Claro. Eso le llaman al pastor. Muy bien. Está rico. Está suave. El quesillo es muy rico. Este quesito que le ponen ahí es bien bueno. Y bueno, los champiñones en su punto, por supuesto, es un... Se podría decir que es una quesadilla vegetariana. Ahora, las quesadillas que yo he comido no tenían lechuga. Pero bueno, no importa. Este es un invento de Carolina. Y ahí está. Es un invento tuyo. Así va a quedar registrado. Como la quesadilla estilo Carolina. Así está en la carta. Así va a quedar, ¿ves? Por supuesto. Carolina, la patrona. ¿Tienes patrona? Sí. ¿Estás viviendo en la época la colonia todavía? Sí. Mira tú. Ay, me cagó. Sí. Este es el famosísimo guarache. Muy bien. Perfecto. Claro, que es distinto a lo que yo he servido acá. Esa es la volteada. Esa es la quesadilla. Muy bien. Entonces, se puede haber probado esa riquísima quesadilla estilo Carolina. Nos vemos. Vamos a decir. Yo voy a decir, nos vemos y tú dices en un siguiente video. Nos vemos. En un siguiente video. Adiós.